Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy, permitidme, pero es que desde este fin de semana no me ha parado de dar la risa ¿Por qué os preguntaréis? Pues bien, porque a través de Twitter, yo lo voy comentando, que no me siga en Twitter, que lo haga Este fin de semana han salido las noticias de Forza Horizon 5 en cuanto juego en la venta anticipada, ¿de acuerdo? Y en redes sociales y en este canal, en vídeos anteriores, se han inundado las cajas de comentarios de redes sociales y vídeos de este canal diciendo Xbox lo está petando con las ventas de Forza Horizon y que mira cómo se está saliendo y tal y pascual, ¿vale? Yo de esto, honestamente, me alegro, que el vídeo es para entender la importancia de las ventas Pero lo que me hace gracia, y lo digo sinceramente, es como en la primera oportunidad, repito, en la primera oportunidad En la cual, un juego de Xbox ha levantado las ventas de una manera sorprendente de inicio Que ahora veremos cómo lo ha conseguido Xbox, porque esto todo, evidentemente, ha sido una estrategia de marketing que yo voy a contar Evidentemente, todo el mundo en redes sociales ha empezado a sacar pecho de mira a Borda Horizon Las ventas que tiene, hay 800.000 personas que ya han pagado por el juego Esto es una auténtica locura, Xbox lo está consiguiendo ¿En qué quedamos? No habíamos quedado que las ventas no importaban O sea, yo cada vez que hago un vídeo de ventas en este canal, que es prácticamente el 50% del contenido Hablar de las ventas del mundo del videojuego Todo el mundo me dice, oh, es que las ventas no importan Ah, es que las ventas de Playstation 5 no, 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 no hay por ningún caso Las ventas de Nintendo Switch, si acaso, a veces sí que la den caso Pero las de Xbox, no Las de Xbox nunca han contado, porque estaba el Game Pass Y evidentemente nadie quería hablar de las ventas de Xbox Y honestamente, todos o ninguno, repito, todos o ninguno Lo que no se puede hacer es salir ahora, que sale esta noticia a sacar pecho ¿De acuerdo? Algo de lo cual, en este canal voy a explicar Porque evidentemente todo esto tiene una explicación, la cual es de marketing Una explicación en la cual hay que quitarse el sombrero ante los señores de marketing de Xbox Porque han conseguido vender un videojuego que saldrá en el Game Pass De manera anticipada, que ahora veremos si esto es publicidad engañosa o no Que ya os adelanto que no, ¿de acuerdo? Porque lo he tenido que explicar por redes sociales Porque todo el mundo viene a mí a preguntarme Oye, esto es publicidad engañosa Oye, mira las ventas que tiene Xbox Mira qué ventas tiene Mejores que las de Playstation 5 Del Ratchet & Clank, etcétera, etcétera Cosas que son surrealistas Porque en el mundo este loco de las redes sociales Todo el mundo busca la comparación Todo el mundo busca el decir que las ventas de su compañía son las únicas importantes Las de la competencia no valen para nada Y eso es una soberana tontería Repito, una soberana tontería Tan soberana tontería como todos aquellos que decían No, es que comprarse un juego de la competencia Playstation 5 o de Nintendo Switch Por poneros dos que venden juegos Que todavía no hay un Game Pass Desde el punto de vista de Nintendo Switch ni de Playstation Como el que tiene Xbox Pues toda esa gente que compra en Playstation y en Nintendo son tontos Porque gastarse 80 euros en un juego Pues técnicamente Oye, no tiene ningún sentido Pues menos sentido tiene todavía Gastarse 800.000 personas Por el acceso anticipado Forza Horizon 5 ¿De acuerdo? Un acceso anticipado El cual invalida Lo que muchas veces Ha dicho Xbox Que es esto de aquí Forza Horizon Disponible el 9 de noviembre De lanzamiento Como podéis leer aquí Disponible el día de su lanzamiento En Xbox Game Pass Pues bien Yo he tenido que explicar esto A través de redes sociales Porque no es publicidad engañosa Como bien he explicado A través de mi Twitter Donde he dicho lo siguiente Como podéis ver aquí Que os lo amplío Hay gente que me pregunta Si lo de los juegos de Xbox Game Pass día 1 Es publicidad engañosa Por parte de Xbox Y la respuesta es No Porque lo que te están vendiendo Es un acceso anticipado A Forza Horizon 5 Que es anticipado A la fecha de lanzamiento Por lo que son dos cosas diferentes Al igual que tú Cuando vas a un aeropuerto Tienes una cola express Y una cola normal ¿De acuerdo? Dependiendo lo que pagues Si quieres pagar por adelantado Para adelantarte en esa cola Pues puedes entrar Por la cola preferente Pues esto es lo mismo Acceso anticipado No es lo mismo Que fecha de lanzamiento Y por ahí El marketing de Xbox Puede hacer todo esto Que estáis viendo ¿Ok? Muy bien Dicho esto Vamos al tema del vídeo Que es la parte más interesante Que son Las 800.000 ventas De lanzamiento Que han comprado Los jugadores De manera anticipada Unas ventas Las cuales Yo celebro Porque yo siempre he dicho Y siempre diré Que las ventas Son lo más importante Para una compañía De videojuegos Repito Lo más importante Porque si no hay ventas No hay dinero Repito Si no hay ventas No hay dinero Y Xbox Como compañía Ha hecho una estrategia La cual es la siguiente Como podéis ver aquí Unos 800.000 usuarios En PC Y en Xbox Ya están jugando A través de la edición Predium A 99 dólares 99 euros O 85 libras Que incluye El acceso anticipado O lo que es lo mismo Estos señores Que han pagado Por el videojuego No han pagado 80 Han pagado 85 libras 99 dólares O 99 euros O lo que es lo mismo Más De lo que los juegos De salida De la competencia Más caros 80 en Playstation 5 De acuerdo Por ejemplo Salen ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que quiere un juego En propiedad Y esto Yo ya lo he explicado Hasta la saciedad Xbox Game Pass Este es el vídeo Que tenéis aquí en pantalla Es un servicio De alquiler De videojuegos Los juegos No son tuyos Cuando dejas de pagar El alquiler El juego Ya no lo puedes jugar Entonces Mucha gente Con total Entre comillas Normalidad Compra el juego Esto yo lo he dicho Hasta la saciedad También he dicho Que evidentemente Teniendo el tema Del Game Pass Tres días después Repito Solo tres días después Para poder jugar El videojuego Hay mucha gente Que no ha comprado Forza Horizon 5 Porque evidentemente Primero Espera a jugarlo A ver si le gusta Y segundo Mucha gente Para jugar un par de partidas No le hace falta Comprar el juego entero Y por lo tanto Pagando el Game Pass No le hace falta Jugar el juego entero Con lo cual Estas ventas Que hay aquí Si son altas Que yo digo Que son altas 800.000 usuarios Entre PC y Xbox Que ahora hablaremos De esto Podrían serlo Mucho más Si el juego No saliera En el Xbox Game Pass Esto lo ve hasta un ciego Lo que no podemos decir Es que el Xbox Game Pass No influye En la compra De los videojuegos Si que influye Lo que pasa Es que todavía No hay manera De medir Cuanto influye Lo entendéis Lo que ha hecho Xbox En este movimiento Es un movimiento brillante De marketing Y yo me quito el sombrero Que es decir Mirad Yo tengo un juego De nueva generación El cual voy a poner En el Xbox Game Pass Pero quiero sacar Un rendimiento económico Día uno De acuerdo Pero no puedo Porque tengo Este mensaje En el cual está disponible Desde el lanzamiento Día uno En el Xbox Game Pass ¿Ok? Como podéis leer aquí Y como yo Tengo eso comprometido Con mi gente Lo que voy a hacer Es un acceso anticipado Que no es lo mismo Que el lanzamiento De día uno Evidentemente Esto es un truco De marketing Pero es completamente lícito En el cual Te doy más De acuerdo En el juego Que es la edición premium Por un precio superior Quien la quiera Que lo pague ¿Ok? Y ha habido 800.000 personas Que lo han pagado Con lo cual Tan mal no le debe parecer Ahora bien Que hay mucha gente Que me diga Oye 800.000 copias vendidas Es una pasada Es tremendo Ha superado a Ratchet & Clank En ventas Esto lo he leído En los comentarios De mis vídeos Y yo digo ¿En qué mundo vive la gente? Ratchet & Clank Es un juego exclusivo De Playstation 5 Con un parque A día de hoy De 12 millones Y medio de consolas Y que cuando salió Ratchet & Clank Había 6 o 8 En el mercado Con lo cual Solo 6 o 8 millones De personas Podían comprar ese juego ¿Ok? Y ese juego Vendió por debajo Del medio millón De copias de salida Quiero recordar De lanzamiento Ahora tenemos Un juego Que sale con Acceso anticipado Para quien lo quiera jugar Que vale 100 dólares Que eso es un Handicap Que vale más caro ¿De acuerdo? Y que sale en el Game Pass Otro Handicap Pero Que como podéis ver Puedes jugarlo En Xbox One En Xbox Series X En Xbox Series S Y en PC Con lo cual El parque de jugadores De este posible juego Con la compra Del acceso anticipado Es 60, 70, 80, 100, 120 millones Por lo bajo Si contamos los de Todo el mundo del PC Que podría haberse traído Pues hablamos De 200 y pico millones De personas Que podría comprar este juego Estoy hablando En cuanto a números De gente que está Dentro de lo que viene siendo La compra habitual De videojuegos De salida De este estilo ¿De acuerdo? Porque el mundo del PC Tiene muchísimos PCs Pero no podemos Contabilizarlo todo Pero el parque Probablemente está Por encima de los 120 130 millones de personas Entre usuarios de Xbox One Xbox Series X Xbox Series S Y el tema del PC Que es el grueso De toda esta operación Y con todos ellos De anticipado Se han vendido 800.000 copias Yo lo repito Bien por Xbox Pero lo que no podemos vender Esto es de un mega éxito ¿De acuerdo? Porque son 800.000 copias En un parque tremendo Os recuerdo No sé si lo sabéis Pero un parque de videoconsolas De Playstation Con The Last of Us Parte 2 Como podéis ver aquí The Last of Us Parte 2 Ha vendido 4 millones de copias En los dos primeros días ¿Vale? 4 millones de copias En los dos primeros días Cierto es Que luego no hay Game Pass En Playstation Para no comprar el videojuego Cierto es Pero si comparamos cifras Una sola plataforma Playstation 4 4 millones de ventas En dos días Versus 800.000 en PC Xbox One Xbox Series X Xbox Series S Que como digo Es un juego más caro Porque la edición premium Vale 100 dólares Con lo cual es un handicap Y que también hay un Xbox Game Pass Después Donde la gente mucha No ha comprado el videojuego Entre los cuales yo me incluyo Porque yo me espero Que esté en el Game Pass Porque evidentemente Yo voy a jugarlo Y voy a juzgar Si me merece la pena O no comprarlo Que yo desde que tengo El Game Pass Ya os digo He comprado pocos juegos Los que siempre han sido Más favorables A lo que viene siendo Mi gusto Que son los Gears Que estos los tengo todos Pero ya el resto de juegos Si los tengo en el Game Pass Y voy a seguir pagando El Game Pass Para que los voy a comprar Y es un pensamiento El cual Como yo hace mucha gente Con lo cual A partir de ahí Que cada uno saque Sus propias conclusiones Pero en el video de hoy Lo que quiero dejar Como moraleja Es Que cualquier persona Que en redes sociales Diga Que las ventas No importan Cuando no son Las de su compañía Quedan absolutamente Retratados Repito Absolutamente retratados Son un meme viviente Memes vivientes Porque a la primera oportunidad Que ha salido Una noticia positiva De las ventas De Xbox Han sacado Todos en redes sociales Pecho palomo Para decir Mira donde está Xbox vendiendo Cuando pase con Playstation Van a hacer lo mismo Porque en este canal Se ven las ventas De todos los videojuegos Playstation Nintendo Xbox Y del PC Lo que me deja ver Steam De acuerdo Y lo que nos deja ver Epic Games Store Todo se da Porque el objetivo De este canal Es dar la información Tal cual es Y no adulterarla Haciendo ver De que las ventas No importan ¿Ok? Bueno Hasta aquí el video de hoy Por aquí te dejo un video anterior Por si te lo has perdido Y por aquí el botón De suscribirte Por si no estás suscrito Y yo sin más Me despido Recordando lo que os digo Siempre Sepárateos de esta locura Youtube La cual este video Entre Panicators Que a veces No nos dejan ver la realidad Hasta la próxima